Buenos días República Dominicana, buenos días país, esta es nuestra primera entrega de este programa Verdades al Aire. Verdades al Aire es un programa que nace tal y como dice su nombre, para tratar de fijar nuestras verdades acerca de temas nacionales e internacionales, sobre todo de índole política, económica, social y todos los males que puedan aquejar a la República Dominicana. Trataremos también en este programa que nuestros invitados puedan arrojar sus verdades sobre esos mismos temas nacionales e internacionales. Esa es básicamente la función de este programa que nace en el día de hoy. Antes de iniciar el programa, quisiéramos darle las gracias de forma muy encarecida a Manuel Estrella, presidente de esta institución, de esta planta televisora. También a todas las personas que han hecho posible que nosotros podamos estar aquí. Y de una forma especial quiero dar las gracias a doña Hilda Abrea de Salomón, mi madre, que probablemente me esté mirando en estos momentos porque ha sido el soporte que me levanta cada vez que me caigo. Y me ha enseñado a ser un hombre perseverante y además de perseverante, ser un hombre resiliente. A ti mami, todo lo mejor del mundo y gracias por parirme. La dinámica del programa será una dinámica fácil y entendible. Comenzaremos siempre fijando posición sobre dos temas de interés nacional. Esas serán mis verdades. No necesariamente tiene que ser una verdad absoluta, pero es mi verdad. Una vez fijada mi posición sobre dos temas nacionales, pasaremos con el plato fuerte, que sería una entrevista central con un invitado de Lux. Hoy, por ejemplo, tenemos como invitado especial al expresidente de la República, don Hipólito Mejía Domínguez, quien ya está aquí en los estudios con nosotros. Esa es la dinámica, esa es la dinámica del programa. Y de inmediato vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con una situación que aconteció hace unos días en Haití. Recuerden que producto de un aumento inusual del precio de los combustibles, en Haití hubo una situación convulsa. Una situación que provocó que los ciudadanos se lancen a las calles a protestar. Ante esa situación, nuestras autoridades del gobierno hicieron todo lo que ellos entendían que tenían que hacer para decirnos a los dominicanos que estamos protegidos y que estemos tranquilos ante la posibilidad de que los haitianos puedan venir en masas a la República Dominicana. Entonces yo tengo aquí preparado un breve reportaje que nos lo preparó el compañero Junior Félix, compañero periodista, amigo de Pedernales, acerca de por qué yo establezco que es mentira que estemos preparados ante cualquier situación que ocurre en Haití. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros guardias no están preparados para una situación convulsa con Haití y por eso quiero presentarles primero el breve reportajito y luego fijar una posición. Vamos con el reportaje. La línea fronteriza de Pedernales está protegida por miembros del Ejército de la República Dominicana y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza. Los cuarteles del Ejército de la República Dominicana, siete en total, están ubicados en Pasocena, Aguas Negras, Banano, Cabeza de Agua, Don Juan y Los Arroyos. En estos cuarteles militares, rameados de verde, el de más rango es un segundo teniente y en la fortaleza de la 21 compañía está registrado que tienen que haber cinco y seis militares en los chequeos, pero esto no se cumple. Pero cuando suceden situaciones especiales, como los asaltos por nacionales haitianos, que se han llevado las armas de reglamentos y no han aparecido hasta la fecha, son reforzados hasta con siete y ocho miembros. Expuestos al peligro, rodeados de matorrales, el camino de difícil acceso y cuando el sol está ausente, la oscuridad es su mejor compañía. En algunos de ellos, la señal telefónica es escasa y aunque la mayoría tiene energía eléctrica, ayudada por paneles solares, su condición de vida es precaria. Sus inodoros son los matorrales, una letrina simulada con una tapa para contrarrestar la incomodidad del cemento. Se bañan en el río y el agua es usada para cocinar y consumirla, sin importar que es un balneario de los dominicanos haitianos y animales, donde el excremento hace mucha presencia. Las casas que fueron construidas para la comunidad de ellos cerca de los cuarteles están abandonadas. Los utensilios de cocinas son precarios. Algunas estufas que impidieron su grabación están oxidadas, con pocas hornillas funcionando, pero se las ingenian para cocinar lo que aparezca en tres piedras y las leñas como combustible. Mientras que el cuerpo especializado en seguridad fronteriza viven como unos príncipes. Tienen cuarteles bien acomodados en la línea fronteriza, con garitas para protegerse hasta del sol y un campamento con su comedor, televisor, billar para la recreación en tiempo libre, baños y duermen con toda la tranquilidad. Bien, esta es una verdad que hemos presentado a ustedes sobre la situación por la que atraviesan nuestros guardias en la frontera. Entonces ustedes podrán contrastarla contra lo que dicen nuestras Fuerzas Armadas y lo que dice el Presidente de la República, que todo está bien y que ante cualquier situación convulsa la República Dominicana está garantizada. Esa es la realidad por la que estamos atravesando. Esa es la realidad. Nuestro país no está preparado absolutamente para nada si se arma una situación con Haití. Ese es mi punto de vista e inmediatamente quiero pasar con mi punto de vista sobre otra situación. Un tema que ha sido el tema más candente en estos últimos días y es la ley de partido. Ustedes saben que ya fue aprobada una ley de partido, falta la promulgación por parte del Presidente de la República. Tengo un poco de gripe. Falta la promulgación por parte del Presidente de la República, Danilo Medina. Y es una ley que ha nacido con un poco de diatriba. Diatriba en el sentido de que algunos dicen que no es la ley ideal. Aunque no es la ley ideal, algunos entienden que es la ley posible. Bueno, posible porque tiene ciertas garantías. Primero tiene la garantía para las mujeres, que le da un porcentaje de 40 a 60% para los cargos. Tiene una garantía que establece esta ley, un porcentaje de 10% para los jóvenes. También establece esta ley ciertas garantías de que los partidos políticos podrán y tendrán que transparentar sus finanzas, el recurso que van a utilizar. Esa ley también ayuda a garantizar que no tendremos las 24 horas, los 24 meses de los dos años que faltan en los partidos haciendo campaña política. Pero yo entiendo que esa ley, que duró 20 años en el Congreso Nacional, debió ser manejada, debió ser parida de otra forma. Yo entiendo que esa ley, aunque muchos dicen que es la ley posible, es una ley que tiene inconstitucionalidades. Y quiero explicar de una forma breve. Si nos vamos al artículo 212 de la Constitución, dice claramente, el 212, de forma taxativa, que la Junta Central Electoral es un organismo independiente, económica, financiera, en todos los sentidos, cuya función primordial es organizar las asambleas electorales con mira a las elecciones nacionales y también los mecanismos de participación popular. Es decir, organizar las elecciones nacionales. Eso es lo que dice el 2-2. Y los mecanismos de participación popular. ¿Cuál es el único mecanismo de participación popular que establece nuestra Constitución? Está establecido en el artículo 272, que es el referéndum provocatorio. El referéndum aprobatorio es el único mecanismo de participación popular. Pero por si fuera poco, lo que dice el artículo 211, tenemos el artículo 216 de la misma Constitución, que dice que los partidos son libres de realizar sus convenciones. Absolutamente libres de realizar siempre y cuando respeten el orden de la democracia interna de los partidos y las reglas de juego que establece la propia Constitución. Y si esto fuera poco, también nos podemos ir al 299, artículo 6, a capítulo Q, de la ley de la Junta Central Electoral, que dice que la Junta Central Electoral podrá supervisar, si así lo entiende necesario, las actividades y convenciones de los partidos políticos a expresión propia de la Junta o a solicitud de los partidos. Yo creo que la ley está dando unas funciones extrapetitas a la Constitución. Y por eso creo que debe ser llevada de una forma rápida por ante el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal fije su posición, porque eso es lo que necesitamos. Un Tribunal Constitucional que sea expedito, que sea rápido, y salgamos de una vez por todas de este dilema de si es inconstitucional o es constitucional. Lo que diga el Tribunal Constitucional, eso es lo que deberá ser. Bueno o malo, el Tribunal Constitucional, ese es el Tribunal Constitucional que nos gastamos, y ese es el Tribunal Constitucional, producto de todos los partidos políticos. Fijada mi posición sobre este tema, quiero fijar una última posición sobre un tema de interés general. Se trata de la Marcha Verde. Mañana está convocada una Marcha Verde, la Marcha del Millón. Y yo, Adolfo Enrique Salomón Brea, estoy total y absolutamente de acuerdo con la Marcha Verde. Estoy de acuerdo con la Marcha Verde porque entiendo que los pueblos tienen derecho a movilizarse. La gente tiene derecho a protestar en las calles. Yo odio los hombres sumisos, odio los pueblos sumisos, odio la gente sin carácter. Yo creo que este pueblo tiene derecho. Siempre he dicho que cuando los gobernantes de turno subvierten el mandato que ha sido dado por sus pueblos, en este caso de garantizar que no haya corrupción, que no haya impunidad, que no tengamos problemas en los hospitales como los tenemos. Cuando nada de esas cosas se cumplen, el hecho de que la gente proteste en las calles se convierte en un derecho fundamental, se convierte en un derecho humano. Yo creo que la gente tiene ese derecho y que tiene que salir mañana a protestar. Pero garantizando el orden establecido, garantizando lo que establece la Constitución y las leyes, garantizando además el respeto a aquellos que no quieren participar. El que no quiera ir a la huelga, a la movilización, a la Marcha Verde, hay que respetarle todos sus derechos. Eso es lo que yo creo que debemos hacer en democracia. La democracia para muchos es una simple palabra que desde los medios de comunicación se puede predicar, pero ejercerla es un poco más difícil ejercerla. Por eso mucha gente puede decir cosas y hacer otras. Bueno, estos han sido mis tres puntos de vista sobre situaciones del país. No vamos a ir a comerciales porque ya está con nosotros el expresidente de la República, don Hipólito Mejía Domínguez, quien ya está aquí en los estudios. Bien, gracias por continuar con usted, con nosotros, tal y como le habíamos dicho, ya está con nosotros el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una breve reseña sobre esta persona. Hipólito Mejía Domínguez estudió agronomía en el Instituto Loyola de San Cristóbal y en North Carolina University. Es empresario en el área de productos de importación y exportación agrícola. Es la actividad de la cual él vive. Fue director nacional del Instituto del Tabaco con tan solo 24 años. Fue ministro de Agricultura en el año 1978 con tan solo 37 años. Su buen desempeño, cuando las tormentas David y Federico fueron los principales puntales para que el país comience a verlo como un hombre que tenía mucho más condiciones que para ser simplemente ministro de Agricultura, sino para gobernar también el país. Pero no todo fue fácil para Hipólito Mejía. En el año 1982 aspiró a senador por la provincia de Santiago y perdió. En el año 1990 fue compañero de boleta de José Francisco Peña Gómez y también perdió. O sea, que no ha sido todo fácil. Pero en el año 2000 se terció la ñoña. 16 de agosto del año 2000 se juramenta como presidente constitucional de la República don Hipólito Mejía Domínguez quien hoy está con nosotros. Bienvenido, señor Hipólito Mejía. Gracias, mi querido amigo y hermano Adolfo Salomón de la hermana República de Pedernales, mi querida provincia de Pedernales. Encantado de acompañarte en tu primer programa. Y te felicito y te auguro y te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, presidente. Vamos a comenzar de inmediato con muchos temas que están en la palestra pública. Durante 20 días usted ha sido el actor principal en muchos de esos temas. Ya está aprobada una ley de partidos políticos. Quisiéramos saber cuál es su valoración sobre esta aprobación. Mira, hay gente que está equivocado. Hace tres años, producto de estudios exhaustivos en el partido, nosotros preparamos un pequeño proyecto para ley electoral y partidos políticos y en compañía de Milagros Ortiz Bosch y en compañía de Andrés Bautista, en compañía de mis hijos, le presentamos ese proyecto a Dalilo Medina. Él lo acogió. Él nos dijo a nosotros, yo comparto el criterio, aunque reconozco que hay algunos dirigentes en el PLD que no estén de acuerdo. Perfecto. Entonces, cuando a mí me dicen ahora, ah, pero le impusieron un proyecto de palacio. No, todo lo contrario. Fuimos nosotros que lo... ¿Usted está de acuerdo con la aprobación? Entonces, tal como ha sido. Bueno, no exactamente, porque uno no puede esperar que donde hay legisladores que tienen luz propia y que su posición es para eso, para preparar las leyes, uno puede imponerle el criterio que le dé la gana. Pero no es lo óptimo, pero es lo posible. ¿Usted cree que es constitucional o inconstitucional? No, eso no es mi problema. Yo si me pongo a oído a los abogados, no lo entiendo a nadie. Y si oigo a algunos abogados de aquí menos, eso es un problema. Lo que yo sé que le toca a la justicia, y después que vaya donde sea, pero definitivamente es mejor que nada. Yo creo eso. Pero de todos modos vamos a ver el devenir, cómo se desarrolla, y creo que lo que no podemos seguir es con el patrón viejo de las cosas que se vieron en el país. Con esta ley, ¿usted cree que se extingue la democracia dominicana y la democracia de los partidos políticos, como ha dicho Leonel? Es por el contrario. Es por el contrario. Mira, nosotros tenemos 10 meses en las elecciones, en la convención pasada. 10 meses. Óyelo bien, ¿eh? Automanejada por nosotros. Todavía tenemos 22 municipios, el exterior, y algunos casos más por definir. Y no hemos definido todavía los presidentes y la estructura provincial del país. En 10 meses. Lo demás es pura teoría. La función de las juntas centrales electorales actuar como elemento clave para normar las elecciones en el ámbito que sea necesario. Y de hecho, yo tengo confianza en esta administración. Yo no tengo confianza en la administración de Roberto, la que me... No. Pero yo tengo confianza en esta, que es la que va a ser en las próximas elecciones. Lo que va a venir después, no lo sé, pero yo confío en que esta administración donde hay gente en la que yo confío, en la que yo creo, hay una gran representación de dos mujeres buenas. Yonel Fernández dice que con esta ley el PRM ha sembrado la semilla de la licoria. Ese es su problema, eso no es raro en él. Un hombre lleno de prejuicio, eso no es raro en él. Pero definitivamente, eso es lo que hay. Yo quiero que la Junta juegue su papel y vamos a ver qué pasa. Hay algo que me llama la atención sobre la aprobación de esta ley y es que el Partido Revolucionario Moderno ya tenía una decisión tomada. O sea, ya la dirigencia del partido había establecido primarias con un padrón cerrado. Sin embargo, yo creo que el padrón que tiene el Partido Revolucionario Moderno no es lo suficientemente eficiente. ¿Cuál es su criterio? El padrón fue 550 mil y votamos la mitad. Entonces, obviamente que habrá que abrir las aperturas y las inscripciones. Pero lo más importante es que hay una Junta que está actualizada. Tú te mueres y la Junta te saca del Perú. Tú cumples 18 años y te incluyes. Entonces, es la Junta. Por eso yo digo que la institucionalidad no se puede vulnerar. La Junta es la que tiene que manejar con la seriedad que exigen estos tiempos todos los referentes a elecciones. Y por eso yo apoyo que sea así. Pero, ¿prefiere el padrón del partido o el padrón de la Junta Central? El padrón de la Junta tiene importancia. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que reconocer que en los partidos nuestros hay gente que todavía no entiende la democracia. hay gente que no quiere inscribir lo que no son tuyos hacen listados adicionales. Se la juegan. Esa es la realidad. Mientras que tú estás el padrón entero tú estás ahí y es así debe ser. Pero tenemos que acogernos a nuestras reglas en un momento determinado. Le hago esta pregunta señor presidente porque ya las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano Moderno han fijado posición al respecto. han establecido que cuando vayan a convención irán con un padrón cerrado. O sea será con una convención cerrada. Y la ley se acaba de aprobar aún no ha sido ni siquiera promulgada por el presidente. ¿Cómo se manejará esa situación? Bueno, esperemos no hay que precipitarse. Pero habrá que tomar otra decisión al respecto. Bueno, se toma. Además se pueden cambiar. Luis ha cambiado cuatro o cinco veces lo que creía originalmente porque eso es precisamente la función de la democracia que tú no tienes que ser tan a someterte a lo que te da la gana a ti. Yo lo hago en el caso mío del proyecto que yo presenté por escrito firmado por nosotros porque yo siempre mantengo una posición que no la avarigo pero yo no soy que impongo las leyes la función del Congreso. Lo que yo no acepto es que al Congreso se atribuya cosas que no le corresponden. Yo digo a la luz de esta aprobación ¿será necesario que ustedes decidan de nuevo los organismos del partido sobre qué convención quieren? Habrá un reglamento también. Hay que esperar el reglamento que es vital con las reglas pero esperemos eso no es por qué ponernos bravos por eso. Además la gente tiene derecho a decir lo que crea y hasta equivocarse. Usted podría ir a una convención cerrada o abierta no tiene temor de ningún problema. Ese no es mi problema ese no es mi problema el problema es que debe ser normada por el organismo que tiene que ver con qué hacemos con gastarnos tanto dinero sino una institución y que solamente sea para una cosita. No, vamos a hacerlo en todos los campos. Lo que no tenemos capacidad ni formación democrática ni respeto democrático para los partidos hacer nosotros mismos. Oye, oye lo que te estoy diciendo. Si tú haces una convención manejada por ti mismo por el partido político eso es un conflicto seguro en cualquier partido. Pero esperemos. Se necesita un árbitro. Y eso es lo que establece incluso la ley electoral. La Junta supervisará o sea es un árbitro pero no hará las convenciones. Un árbitro se supone es un ente de equilibrio. Bueno, si podemos interpretarlo a ustedes los abogados no nos van a poner de acuerdo nunca y esa no es mi fuerte ni quiero hacerlo porque yo la verdad que a ustedes no lo entiendo. Los abogados yo hice un curso para no tratar de volquearme en mi mente y no quería entenderlo porque hay muchos que no saben nada de constitución y hablan de constitución. Hay muchos que hablan de problemas laborales sin ser expertos en eso. Y como yo conozco ya a los vinchos yo creo que no quiero aprender nada de los vinchos. Mire presidente queremos pasar a otro tema que es de interés nacional. Usted se ha dicho en los últimos días pidió al expresidente Leonel Fernández que fije su posición sobre los recursos para la fundación que él preside y de la cual es dueño. ¿Por qué usted hace este pedido y por qué ahora? ¿Por qué? Porque yo considero que es un irrespeto a la miseria del país. Yo considero que los dirigentes políticos tienen que ser transparentes. Es una ostentación innecesaria. Una ostentación que es incompatible con la realidad social del país. Ningún presidente de este país ni del mundo tiene una estructura como esa. una estructura como esa. Nadie aquí estamos hablando de transparencia. Estamos hablando de honradez, de seriedad. Bueno, pues si usted es tan serio y tan transparente aclara la opinión pública nacional. A mucha gente que no conocía desde el origen el dinero que se le devolvió a ustedes que estaba en Baninter de dónde salieron esas cosas y no tiene que decir a quién la aportaron. Yo conozco a algunos que los chantajearon. Lo que llama la atención es por qué ahora. Bueno, porque ahora estamos en campaña y ya estamos comenzando la campaña. Nada más, nadie prohíbe que uno lo haga cuando lo crea de lugar. Está prohibido. No está prohibido. Este es el primer capítulo. La novela es larga. Ahora vamos a hablar también de la experiencia de su, como se dice, el visionario. ¿En qué, qué visionario? Eso quería preguntarle porque usted dijo que tiene muchos datos que el país habla sobre el Leonel Fernández. ¿Tiene otros datos? ¿Quiere que le tiremos una hora? Claro, claro. Yo quiero que me diga su experiencia de la privatización de las empresas del Estado. Yo quiero que, se lo vamos a pedir a su debido tiempo, que me explique su experiencia del CEA. ¿Su experiencia? La experiencia de él. ¿Por qué tomó esa medida de privatización? ¿Qué ha pasado con el CEA? Yo quiero que me diga su experiencia de CORDE, que ha pasado con CORDE, incluyendo ahora el último rebu que hubo. Yo quiero que me diga la experiencia de la Corporación Dominicana de Electricidad. Yo quiero que me diga. Yo quiero que me diga la experiencia de Corpo Hotel. Yo paso por Jarabacoa y voy a Constanza y todavía hay unos hoteles ahí. Inclusive, dice que hay un señor Cabrera de Nueva York que invirtió una pila de dinero en el hotel y tiene 10 años paralizado. ¿Qué ha pasado con esas inversiones? Hay que saber eso. Cuando usted hace ese pedido, supongo que es porque entiende que no todo está transparente. No, no, no. Nada es transparente, que es diferente. Y hay que transparentarlo. Y él fue el artífice de eso. Él fue el artífice. Entonces, yo quiero que esas cosas se hablen para que la gente las conozca. Porque, ¿qué problema hay? Tu hijo, que tenía 10 años, ¿entendía lo que fue eso? No, no. Ni una gran cantidad de jóvenes que entran ahora a la actividad política que no conoce ningún detalle de eso. Además, que estamos reiterando lo que mucha gente en el mundo habla. Transparencia. Pero usted está consciente. No impunidad. No. ¿Usted está consciente que la estrategia de Leónel Fernández no está a contestarle sino a ponerle a Margarita? Eso no es mi problema. Ni tiene que contestarme. Yo le voy a hacer la carta y le puedo lo que juzgue. Yo no la hago. Yo le escribí cuando yo salí del gobierno cinco o seis casas de esos temas él nunca lo contestó y ni tiene que contestarlo. Se lo aclararemos y nosotros le aclararemos al pueblo americano. Es peor para que no tenga el valor de contestar. ¿Usted cree que hay muchos temas oscuros ahí? No, pero te digo y hay documentos que los oponen. Yo acabo de darte a ti como documentos y no fuera la privatización o no es pública. Yo te estoy diciendo cuatro o cinco expedientes. De esos son cuatro pero vamos a hablar también de sus socios. ¿Cuáles son los socios? Los muchachos que están ahora en cuestionamiento de lo que dijo en esta propia televisora o en otra del caso de Diandino esos temas hay que tratarlos. Él tiene que tratar esos temas. Él dice que fue presidente tres veces. Sí, fue presidente tres veces. Sí, claro. Y Bosch y Balaguer se pusieron de acuerdo y después él tuvo sus acuerdos bancarios. Bueno, entonces estas cosas deben tratarse. Los políticos la queja es que no son transparentes pero vamos a transparentar vamos a obligar a lo que sea transparente y si no lo dice él que lo digan otros. El problema es que no hay sometimiento sobre esos casos. Nadie formula una querella sobre esas posiciones. Habrá que formular. Habrá que formular. Está en disposición. Y se lo formula con la justicia que hay que yo tuve cinco años y siete veces un expediente del 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 chavo cinco años y siete meses esperando El chavo. ¿Quién es el chavo? El chavo ese de México. Ah, el chapo. Sí, el chapo. El chavo y el chapo. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? La justicia esa. ¿Qué es la justicia dominicana? ¿Usted cree que la justicia no está jugando su papel? No, le pregunto yo. ¿Qué es la justicia? No, imposible. ¿No? No, hombre, no. Bueno. Y todos los espectáculos que hemos visto últimamente. Entonces, de ese tema yo... Lo que más me dolió a mí de la acusación como yo le llamo de los muchachos el espectáculo ante la sociedad en la ciudad enseñar a los muchachos en la época de los calienses enseñándolo Vámonos a una pausa, presidente y cuando regresemos vamos a hablar de ese y otros interesantísimos temas. Bien, continuamos con el expresidente Hipólito Mejía hablando de diversos temas sobre todo transparencia y corrupción. ¿Usted cree que Danilo Medina ha manejado bien estos temas? ¿La transparencia? ¿Ha enfrentado bien la corrupción? No. No. ¿Por qué? Él está medio mudo también él, tú sabías. Es una costumbre peledeísta. Además, recuerda que Bosch inventó la dictadura con apoyo popular. Hay que respetar eso y cada cual. Por ejemplo, yo abusé de la... ¿Tú lo sabes? El principal crítico que yo tenía era cuando tú me... Yo tumbaba una noticia y la tumbaba para las 10 de la mañana. Bueno, esa era mi esquema equivocado y es su esquema y está equivocado también. Cada cual puede equivocarse con su sistema. O sea, no ha enfrentado suficiente el presidente. No, pero la gente tiene sus esquemas y yo respeto eso. Tú no hablas de democracia. Hay que respetar el criterio de los demás porque es muy bueno que tú... Obliga a la gente a que haga lo que tú quieras. Tú tienes que obligar a la gente a que haga. Lo que yo digo es una palabrita buena para decirla pero para aplicarla es un poco difícil. Y así debe ser. Sobre el caso de Brecht en términos generales, ¿Usted cree que la justicia ha manejado de forma correcta? No, pero bueno, están los tribunales. Dejemos los tribunales. Yo no lo creo, pero... El paquete que ha sido llevado ahí, ¿Usted cree que es? Esa es función de ello. La historia lo juzgará. También tenemos que ser respetuosos de eso. Claro, claro. Claro. Quiero hablar de... Yo sí hablé, yo di mi informe personal de mi participación. Organismos internacionales establecen que el principal problema de aquí es la corrupción ligado a la delincuencia y la criminalidad. Pero la corrupción no es algo que nace hoy. Nace durante varios años. ¿Usted cree que no tiene usted alguna cubota en su gobierno que pueda ser parte de que la corrupción que tenemos hoy? La corrupción no es solamente de gobierno. La corrupción es en su propio hogar, en su propia familia, en su propia institución. Decir lo contrario es una utopía. No son ilusos para vivir de eso. Ahora una cosa es que usted conviva con ella, que usted incentive. Esa es otra cosa que usted le dé al frente. Ahí está la diferencia. De acuerdo. Quiero entrar ahora con los temas políticos, con lo que tiene que ver con sus intenciones de ser nueva vez presidente de la República y sus aspiraciones. Y yo quiero hacer una pregunta muy particular que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué es lo que hace que un hombre que ha sido presidente quiera hacerlo nueva vez? ¿Es haber dejado tareas inconclusas o es parte del ego humano que lo motiva? Ego. Es ego. ¿Sí? Ego. Es ego y también es solidaridad de su entorno. Es fuego fatuo como uno cree que yo tengo salida para estos problemas. Y a uno llega a creérselo. Pero eso es parte de nadie ha renunciado a eso. Yo no conozco a nadie que haya renunciado a eso. Nadie Balaguer no renunció nunca y tenía noventa y pico de años. Y Bosch tampoco. Ni Peña Gómez tampoco. ¿Se aprende mucho siendo expresidente? Sí, sí. ¿Qué usted aprende? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, viendo el pleito de la baranda es mejor que estar dentro de la gallera. Sí. Sí, digo, hablando del tema de gallero. Claro, claro. Tú estás ahí los gallos tirándose con una espuela larga, es duro. Y tú de afuera tratando soluciones, todo lo que tú crees, es más fácil. Entonces, además, que tú tienes la oportunidad de auto-evaluarte. Tercero, cambiar. Que un gobierno no eres tú. En el caso mío, que fui un presidente democrático, que tenía ministros independientes. Eran tan independientes que salieron ocho candidatos presidenciales de mi gobierno. Todos querían ser presidente y aspiraban y tenían derecho a ser presidente. Y yo no se los prohibí, porque eso es una cuestión humana. Yo creo que las expectativas y las aspiraciones es bueno que las tenga la gente. Y además que la gente se lo crea, que no tenga nada. Yo conozco amigos míos que nunca han pasado un 1% y creían que ganaban. En su caso en particular, ¿por qué usted cree que el pueblo debe validarlo nueva vez? ¿Por qué cree que la gente debe votar por Hipólito Magistro? Bueno, eso es muy malo. Tú ponerte a dar tanto bombos. Yo soy un cargo de jurado. Eso, esperemos que venga la campaña y que nosotros esbocemos nuestro programa de gobierno para esgrimir y hacer las ofertas que la ciudadanía crea. Tú sabes que yo nunca he caído en el campo de la demagogia barata. Yo nunca ofrecí nada que no podía cumplir. Nunca. Ni le ofrecí cargo a nadie que no se lo podía dar. Nunca. Ni ofrecí cargo en la campaña que no fuera ya consolidado del poder. naturalmente a la gente le encanta que le avance en algo y yo tampoco no tengo problema para avanzar en algo. Además a Calderón usted le avance hizo antes. No, a muchísima gente. No, antes no. Después. Yo nombré ministro a él. Sí. Pero definitivamente si hay que darle también sus ofertas las hacemos porque a las muchachas novia tuya no nos disgusta que tú le digas bonita. Perfecto. Y que tú le digas que tú te vas a casar con ella. Tú siempre lo dijiste. Mire, a mí me llama... Y ha sido tan inteligente que te ha casado varias veces. A mí me llama la atención como a mucha gente del país presidente Mejía. No tanto como J.H. pero pasa. La solidez en el partido revolucionario moderno. Lo que quiero preguntar ¿tiene el PRM la suficiente madurez como para ir a un proceso convencional en el que no salga una candidatura con traumas? ¿Usted garantiza o existe la posibilidad de que usted y Luis puedan hacer un acuerdo? Tiene que ser así. Ya que está preparado. ¿Sin trauma o con acuerdo? No, con trauma va a haber. ¿Sí? Porque hay gente que se traumatiza pensando que puede ir al planeta Marte. Eso yo no lo hago. Ahora, de que tú tengas la suficiente inteligencia y la suficiente humildad para ser receptivo y abrirte cuando yo fui candidato vicepresidencial y Peña le interesó la candidatura vicepresidencial para Fernando Álvarez vicepresidencial ¿qué yo hice? ¿Qué apoyé? Las elecciones de Miguel Vargas él fue el candidato no fui yo y las elecciones de Luis Luis fue el candidato no fui yo así que yo no tengo ese problema que yo o nadie no, no. Ahora, cuando yo gané en el 2000 ¿tú conoces a alguien que se quedara fuera del gobierno habiendo sido de diferentes tendencias? No, no. Todo el mundo a todos le tocó su cuota a todos y a todas incluyendo Milagro que yo le decía tú vas a ser mi candidata vicepresidencial y no acepto sin embargo después acepto porque depende del diálogo aunque tú tengas la suficiente humildad y tú tengas la convicción de que la vida es esa tú tienes que entenderte con tu gente aunque no piensen igual un gobierno es exactamente igual y una población es exactamente igual por eso hay democracia hay democracia y hay gente que no cree en nada de eso bueno pero amén Usted ha dicho una frase lo dijo antes de ayer a mí hay que partirme el pescuezo en el lenguaje politista yo entiendo que se trata de que hay que ganarle voto a voto para buscar la la candidatura exactamente porque a mí nadie puede prohibirme que yo use los argumentos que yo aprendí en Urabos yo soy un campesino con toda la característica de un campesino que así como yo me encantaban las cosas de Juan Isidro Jiménez Grullón y de Juan Bosch que decían cosas de la población yo la viví esa porque yo tengo ya 77 años y yo he vivido mucho esos procesos pero su interés ahora es mayor presidente que cuando usted optó la primera vez siempre fue igual yo cuando me dedico a una cosa me dedico con alma vida y corazón como estoy ahora con alma pensaba en la pasada él no quiere la verdad y lo creía y no solamente eso no y yo hago eso también para que la gente vaya entendiendo que mi decisión es firme y categórica que no es ay no me va a ser de la larga no 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 esto es en serio y esas palabras tienen una connotación rural una connotación popular que es lo que el pueblo habla yo me crie en ese ambiente yo yo no me crie y entonces el presidente Fernández contestó en esa época contrincante que nunca conocía el pichirí y nunca había comido pichirí yo considero que era importante y el pichirí se convirtió en un tema de campaña es más es un himno eso por eso puede ser fortuito pero son cosas que aparecen en el en el transcurrir de una campaña por eso las campañas son dinámicas y la propia actitud de la gente tiene y son dinámicas y tienen que ser dinámicas que no descarta la posibilidad entonces de un acuerdo con Luis Abinader digamos para que tiene que ser así con Luis Abinader y con los partidos pequeños de la izquierda de la derecha del centro de los esto es una que debe ser así que debe ser así no hay que o probar que yo duré años peleando con Baraguer y después yo fui un gran admirador de Baraguer y después fui un gran dialogante con Baraguer y nos entendimos y nos cumplimos que tanto se entendió muchísimo en verdad nunca me habló una mentira ni yo tampoco así que la chiva que se amarró fue una chiva con un lazo de cabulla impregnado de algunas dosis de plástico también porque la PC la cabulla cuando se le cae mucha agua se pone el plástico no le pasa eso así que la chiva fue amarrada con plástico y cabulla Presidente usted cree que la oposición está jugando su papel lo digo porque mire según estudios la corrupción la delincuencia y la criminalidad son los principales temas sumando a eso el alto precio de los combustibles y cuando usted era presidente por ejemplo el dólar llegó a niveles altos pero la gasolina no llegó tan lejos el PLD capitalizó esa situación y lanzó a las calles y hizo muchas calles ¿y qué? ¿y qué? ¿qué pasó con eso? no es el momento de hacer eso no es el momento el PLD hizo esa crítica pero el PLD Leonel Fernández con su amigo Maduro en Venezuela consiguió mil millones de dólares que los próximos días yo voy a sacar lo que él dijo en Nueva York que lo aplicó mil millones de dólares consiguió de petróleo aquí afaltaron hasta la esquina en tu casa en Pedernales aquí afaltaron el callejón del Loco en Gurabo un callejóncito que es para allá mil millones aquí los cuartos de aliados de Joao entonces llegaron aquí y los cuartos que sacaron de instituciones del Estado incluyendo bancarias eso lo sabe todo el mundo de donde sacaron todo ese dinero y todo el mundo recuerda la campaña que hubo publicitaria entonces se recuerda de eso por eso es que digo presidente entonces ha sido debido a tiempo no es el tiempo de eso de hacer oposición no es el tiempo no 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 de la virulencia de la cosa eso llegará llegará pero no hay que desesperarse tú no aprendió la palabra de aquel procurador amigo suyo nos desesperes que no os desesperéis bueno pues va a ser así como no os desesperéis además me dicen lo siguiente cada cual tiene su librito por ejemplo yo recuerdo cuando el periodista decía que todo era malo ellos no me aprobaron una ley a mi nada ningún proyecto que yo presenté yo soy diferente yo si una cosa yo considero que es buena que yo considero que es buena yo digo buena y si es mala digo mala pero hay gente que cree que todo es malo no es así no es así y yo no quiero ser tampoco un atávico un patológico de que todo es malo no no pero definitivamente la campaña tenga la seguridad que se va a calentar se va a calentar la campaña bueno pues entonces después de esas declaraciones vámonos a otra pausa y cuando regresemos continuamos con otros interesantísimos temas bien continuamos aquí en su programa verdades al aire quisiéramos preguntar o repreguntar de nuevo al presidente porque quedé un poco confuso usted dice que no es momento para iniciar el combate a la corrupción o sea no es momento de protesta parecería como que el gobierno dirige desde el gobierno y dirige también a la oposición nadie reclama bueno ustedes no reclaman si yo soy un tú crees que una persona como yo que hablo de instituciones que creo en la institucionalidad es más yo creo que uno de los grandes problemas del país es la falta de institucionalidad nosotros tenemos un partido que todavía está en formación que hemos hecho una convención heroica en este país no se han hecho convenciones como lo ha hecho el PEDA y PRM nadie que soy el padre de la secretaria general del partido que el pueblo en su diagnóstico dice que quiere gente nueva que quiere participación de la mujer yo debo agregar un ingrediente de discordia y de intromisión en la gestión y a la administración del partido no tercero si no hemos terminado una convención que tiene 10 meses 10 meses y todavía faltan varios municipios que ahora que se ha dado el informe de la recomendación mal podría yo estar en la calle del medio en travesuras entonces hay que esperar esa cosa y hacer someterse a cierta disciplina y cierto respeto para hacer las cosas como Dios manda y saber donde usted está y hacia donde usted va esto no es una carrera de 100 metros esto es una carrera de 5000 metros que hay que estar preparado para largo plazo y usted tiene un método una norma para ir ejecutando eso de acuerdo a su propia experiencia primaria abierta o cerrada usted gana no no eso no es el problema ese no es el problema el pleito lo vamos a echar todo el mundo dice que gana yo conozco muchos candidatos que nunca pasaron de uno y decían que ganaban yo cuando dije que ganaba ganaba no yo no hago eso yo no acostumbro y cuando digo que yo comencé con 6% comencé con 6% y llegué a 74% pero si son cerradas no le preocupan no no tampoco eso no es el problema ahí no es que esté el problema no es no es lo razón no es lo ideal pero no es que usted sea ideal es lo posible yo siempre estoy consciente de eso pero vamos a darle como dicen los americanos paso por paso a las cosas no hay que desesperarse en lo más mínimo presidente hay una frase que dice que no se obtienen resultados diferentes haciendo siempre lo mismo en términos de campaña usted seguirá su mismo patrón o va a hacer campaña de forma diferente tiene usted un equipo comunicacional el único no lo comunicacional no es el problema usted tiene que decir lo que le dice el estudio de comunicación porque aquí hay mucha gente que está equivocada hay mucha gente que cree que tú estás con un perico todos los días hablando vacuencia y haciendo análisis sin ponderación y sin base es la solución no 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 tú tienes que tener análisis nosotros hemos hecho ya una encuesta cualitativa cualitativa y estamos haciendo una encuesta cuantitativa y esas encuestas cualitativas te van trazando las pautas de lo que tú debes hacer ahora si es lo que tú quieres hacer sin hacer nada de eso entonces candidateate tú o candidate el que quiera si fuera así todos los colegas tuyos fueran candidatos presidenciales porque son los que más hablan y tienen un micrófono todavía en la boca y cuál ha ganado o sea va a cambiar la estrategia de campaña mantener una pero de acuerdo a un estudio a un dictamen a una norma que no es lo que tú quieras decir o lo que te diga un tipo o lo que tú veas por la mañana con las cosas que tú amanezcas no no eso no es así por eso yo me niego a que lo que yo digo no no lo que tú dices puede ser bueno para ti pero no para mí tenemos una línea tenemos un estudio y yo me llevo de eso oye yo analizo en todo ¿y qué le dice a esos estudios? no todavía no lo diremos el cual cualitativo no la cantidad no cuáles son las cosas por qué analizamos esas cosas qué gente piensa de esas cosas pero no que tú oíste una gente que te lo diga porque a ti te dicen lo que tú quieres que te digan o lo que te te da la gana es decir pero cuando tú haces un estudio con mil personas o dos mil personas o cien jóvenes tú vas a recoger lo que ellos piensan en diferentes segmentos de la población tú vamos a llevarlo de esa información ¿por qué usted dice que la comunicación no es determinante? usted no cree que debe tener un equipo de muchos de ustedes que creen que son los únicos que tienen razón y no es verdad pero yo hablo de comunicación en su equipo de estrategia lógico tiene que serlo así tiene que serlo así pero producto de un estudio y siempre se ha hecho estudio porque oye para tú ganar y para tú evitar yo te conté lo que pasó en las elecciones del 2012 no te lo acabo de contar con todo y comunicación con todos los periódicos con todas las emisoras y con todos los anuncios oye por cada un anuncio había diez de la competencia ¿y qué? ¿y qué? o había algunos periódicos que estaban al servicio de los contrarios ¿cuál ley va a regular eso? ¿eh? la nueva ley regula eso tiene que regular eso obligado yo te digo a ti que yo viví este proceso lo he vivido digo lo estoy viviendo hace 50 años no lo estoy viviendo ahora por eso dice que el diablo sabe por viejo y no por sabio presidente ¿qué papel jugará la mujer y la juventud en un gobierno suyo? estudios dicen que un 76% de la población es joven pero yo no lo que estoy jugando no lo que ha jugado yo goberné con el partido totalmente con el partido yo con el partido número con una división lógica de los diferentes sectores de la sociedad pero para la participación de la mujer y de la juventud yo tengo un pequeño anuncito en la televisión que yo digo que yo fui joven yo fui joven pero del pasado y estoy sintonizado porque tengo hijos y tengo nietos y tengo el entorno de ellos yo estoy sintonizado con eso ¿en su equipo hay muchos jóvenes? no, no hay muchos y van a entrar muchos puede ser porque los jóvenes no son el futuro de la patria son el presente de la patria pero yo puedo hablar de eso hay mucha gente que no puede hablar de eso ¿sabes por qué? porque el ejemplo que ha dado de su familia y de su entorno no es ese hay gente que no le importa a los hijos no le importa nada entonces yo puedo hablar de eso yo tengo calidad moral para hablar de eso una última pregunta presidente en ese sentido yo quisiera saber hay quienes proponen que el presupuesto nacional debe ser modificado en el sentido de que se estatuya se establezca mediante ley que todas las provincias puedan tener una parte del pastel aunque sea de forma proporcional digamos yo soy de Pernales pero mediante constitución hay que decirle a los presidentes que un 1% de Pernales del presupuesto debe ir a Pernales aunque el 50 se vaya a Santiago el 40 se vaya a San Francisco pero existe eso y yo lo cumplí al pie de la letra el proyecto mediante ley el proyecto de ley la ley de presupuestos es una ley que no se ha cumplido en ningún gobierno del PLD por eso yo me río cuando hablan de constitución y hablan de usted ha cumplido nunca la constitución el presupuesto un pedazo de papel de los PLDistas oye el proyecto de más trascendencia tecnológica del país lo establecí yo en Oviedo en tu provincia en tu provincia finalmente usted que unza era magullón de la política un sabio en tu provincia si llego por goteo para investigar por goteo todo ese está perdido todo ese clima extraordinario yo no sé dónde están los tupos tienen que aparecer tienen que aparecer la laguna no se han robado mire a su entender como sabio usted cree que Danilo Medina se va a reelegir o no yo no lo como usted ve el asunto mira yo lo he dicho cinco veces eso que si no hay forma de modificar la constitución no hay forma no hay forma no se reelegirá no hay forma de modificar por tercera vez la modificación no hay forma segundo Danilo no es un suicida si hay alguien que tiene información es un presidente porque recibe la encuesta de él la de los chismosos los que quieren dar brocha y le enseñan bien con esta última no prepara para que no te para que no para que no te vayas solo así tercero él tiene una serie de gente aspirando que debe ser así yo creo que el país y los partidos necesitan gente nueva oye o es que tú crees que eso que nosotros hemos hecho en el PRM de dirigentes jóvenes participando no es una forma de reconocer la participación de las jóvenes de los jóvenes y las mujeres es el único partido que ha hecho eso muy bien se nos fue el tiempo gracias señor expresidente de la república y amigo Hipólito Mejía gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes por la sintonía que nos dispensan nos vemos el próximo sábado aquí con Rafael Alburquerque que fue vicepresidente de la república en dos ocasiones con quien también hablaremos de importantísimos temas nacionales e internacionales de la república